Hemos venido desplegándolo ahorita en todo el territorio nacional en coordinación con los gobernadores, con los alcaldes, con los jefes policiales en todos los niveles y cuando la ciudadanía se integra al modelo, cuando la ciudadanía se suma y utiliza los medios disponibles, la policía da excelentes resultados. Hoy hicimos un acto muy importante, vicepresidente, que fue la juramentación de los comités de ciudadanos para el control policial, para controlar la actuación policial. Se hicieron por elección popular, se hicieron en el mes de diciembre y se eligieron los primeros 25 comités ciudadanos para controlar la actuación policial y para vigilar que el nuevo modelo policial que estamos desarrollando en el marco de la gran misión a toda vida de Venezuela, en la que es un legado del comandante Chávez, se ejecute de la mejor manera y ellos puedan no solamente vigilar la acción policial, sino también ayudar a los policías como comunidades organizadas, para que cada día sea más cercano la acción policial a la acción popular. Es decir, ministro, que de nuestro poder popular se han elegido los comités, ¿cómo se llama? Comité Ciudadanos de Control Policial. Esto es muy importante, porque el poder popular tiene una labor fundamental en la contraloría de todo lo que hace el Estado, los gobiernos, nacional, estadal, municipal. Y bueno, estos son además comités electos de manera universal y democrática y la responsabilidad de ellos es velar por el buen cumplimiento de todos estos planes y el buen funcionamiento de nuestros cuerpos de seguridad pública. Correcto. En el día de hoy específicamente estamos desplegando el patrullaje inteligente en 32 parroquias, 22 del municipio Libertador y las otras 10 pertenecen al resto de la Gran Caracas y a los Altos Mirandinos. En esos 32 parroquias estamos desplegando 158 cuadrantes con 3.700 funcionarios, 478 motos y 158 patrullas tipo vehicular. Este despliegue nos permite a nosotros abarcar todo lo que es la Gran Caracas y sus zonas aledañas más cercanas. Próximamente estamos trabajando, porque esto requiere un esfuerzo de planificación, un esfuerzo logístico importante, estamos trabajando para extender esta metodología también hacia los valles del TUI, que es un sitio que requiere atención especial en materia de seguridad. En este caso, en el municipio Libertador, donde estamos ahorita, son 22 parroquias, por lo tanto tenemos 92 cuadrantes, 2.358 funcionarios, 92 vehículos y 326 motocicletas. Con respecto a las vías, vicepresidente, ¿qué hicimos en las vías? Las vías se las asignamos a la Guardia Nacional, casi la mayoría de las vías, y a la Policía Nacional con el regional número 5. En esas vías estamos desplegando nosotros, en 170 kilómetros de vía, 378 funcionarios, en 63 distribuidores. Permanentes. Permanentemente. 24 horas. 24 horas y van a tener equipamiento con radio, ya lo tienen, para comunicarse por vía de radio. Y vamos a colocar ese número que está allá, el 0416-522-9497, en todos esos distribuidores, en todas esas carreteras, porque va a ser un número único a una central de radio que se comunica con los 63 distribuidores. Entonces, cualquier persona, en cualquier sitio de las siguientes vías, la vía Petare-Guarenas, la Cota 1000, la Autopista Regional del Centro, hasta la altura de Lomas de Níquel, la Autopista Francisco Fajardo y la Carretera Panamericana, cualquier persona que requiera una atención en un sitio de esos, llama a ese 416, e inmediatamente va a tener la respuesta de la unidad que está asignada para ese espacio. Y ahí es que aparece también la Carretera Panamericana, la Petare-Guarenas, la Caracas-La Guaira también. Correcto, la Caracas-La Guaira. Bueno, muy bien. Todas estas vías van a contar ahora qué buena noticia. Si hay algún problema, incluso si usted se accidenta, usted puede llamar para recibir la protección y la atención inmediatamente. Tenemos unos pases, ¿verdad? Muy importantes.